El alto funcionario del gobierno nacional confirmó que manchas de crudo siguen cayendo al río Sogamoso, lo que genera el acrecentamiento de la emergencia. Sí, en el incidente que se presentó aumento de lluvias y de flujo de mucha palizada, hubo filtración de, primero un caso de eridicencias, pero también filtración de algunas manchas de crudo que alcanzaron a llegar al río Sogamoso, pero ya hay cerca de 14 grupos, equipos de Ecopetrol que han venido trabajando sobre el río Sogamoso para poder actuar sobre ese impacto que se tuvo allí. Sobre la advertencia que había hecho la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA meses atrás a Ecopetrol de actualizar su plan de contingencia y el no acatar esta medida por parte de la estatal petrolera, esto dijo el ministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo. Es una primera línea de investigación y esa es una primera línea de sanciones también que podrán venir. Bueno, lo que nosotros estamos exigiendo es en primer lugar que Ecopetrol tiene que compensar a las familias que se han visto afectadas. Estas compensaciones tienen que reflejar el hecho de que muchas familias se vieron afectadas porque es la época de Semana Santa. Para Murillo, el talento humano empleado por la compañía no da abasto para controlar la emergencia, por ello le hizo una petición a Ecopetrol. Nosotros en esta reunión hemos reiterado a Ecopetrol es que aumente el número de cuadrillas que están dedicadas a la limpieza, sobre todo de las márgenes del caño muerto y de la quebrada lisa ama, para que este proceso se pueda hacer mucho más rápidamente y que podamos concluir esto lo más pronto posible. Ecopetrol ha estado muy abierta a estas recomendaciones que hemos hecho y esperamos que se puedan implementar rápidamente. Con respecto a los monitoreos de aire, agua y suelo para controlar el impacto de la emanación de gases en la zona, el ministro aseguró tener los resultados en su poder, más no lo socializó con los medios de comunicación aludiendo que aún no los tenía del todo claros.